¡Ah! ¡Ay, Delmera, Delmera! ¡Ya, ya, ya! ¡Mérit! ¡Espérate, tantito! ¡Ay! Espérate tú, Romeo al hambre! ¡Qué agresividad que traes! Pues es que soy más bruta que una vaca, tú. ¡Ay, mira! Te pareces mi abuelita. ¿Por qué? ¿Por qué eres más bruta que una vaca, tú? No, porque, pues, encinas me criaron allí en el rancho. Mi mamá, pues, siempre me lo traía a garrotazos y a garrotazos y a garrotazos. Y luego me decía, duérmese pendeja, duérmese pendeja. ¿Y tú qué le decías? No me digas pendeja, porque luego me duermo. Oye, y luego, yo estaba viéndote ahorita. No, de a tiro tú, te va a demandar ese brasier. ¡Ay, eso te quería preguntar tú! ¿Será que no hay un tratamiento para que me salgan las chichis? ¿Por qué no me han salido? ¿Será que es porque estoy chiquita? No, será porque el brasier te iba a demandar. ¡Ay! Me va a demandar el brasier. Sí, señorita. ¿Y por qué me va a demandar el brasier? Por llevar una vida vacía. Yo no salgo todavía del sustote, cállate. Si un sustazo que me llevé. Un sustazo. No, no salgo todavía del sustote. ¿Cómo que un sustazo que te llevaste? ¿Cuándo? Mira, lo que pasó es que andaba con la chencha en el rancho. Íbamos, córrele, córrele, córrele. Y venía un toro. ¿Qué no? Salió un toro detrás de nosotros. Y corre, corre el toro. No, hombre. Yo lo evito que me trepo rápido a un arbolote. ¡Ay! Allá me quedó. ¿Y tu prima qué hizo? Ah, ¿cómo? Y el toro detrás de ella, detrás de ella. Que le alcanza, que la revuelca. Y mete el cuerno donde menos te imaginas. ¡Ay! La revuelquisa. Provisita a mi. No me digas. Cállate así, toda revuelqueada. ¡Ay! ¡Me gritaba, baja! ¡Ayúdame! ¿Y por qué no bajaste si le ayudaste? ¡Ay, qué taruga serás! Si me bajo y le ayudo luego, ¿quién le aplaude? ¡Ay!